La 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 letra Fun Humming La 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 Todo está bien no te tiene que estresar A ti yo sola no te dejaré Buge tu es la primera vez que la vi Me enamoré cuando con ella bailé Desde hace rato se quería bailar Cruce la espalda contra las pared Darkness y yo bajo sabe que te haré Tú quieres pa' mí, te leo con los ojos, la mirilla de la luz, el pintado de rojo, esa no es tuve afectada, ve en mi siguiente cojo, te sirve en la actividad, tú dime qué recuerdo. Amame la mano, ¿no? No se va a sentir cuando el lugar llega yo, estaba corrediendo donde quiera, mejor, por poco se ve bien pero de frente, mejor. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.